Hola amigo de Youtube, quizás me recuerdes de otras teletiendas como la de Kakamot o la de Mokomot, pues hoy te voy a traer una teletienda que nunca vas a olvidar porque es fantásticamente inigualable, así que te dejo con ella y si tienes alguna duda o cosa me lo pones en los comentarios, espero que te guste y un saludo y hasta la próxima. Hola, mi nombre es John Sponjallo y te traigo un producto nunca visto en Minecraft, Pixamot. ¿Cansado de comer siempre la misma comida que nunca caduca y que parece que está más dura que un zapato? ¿Cansado de tener que matar inofensivas vacas tejedoras de varas de marihuana? ¿Cansado de matar a pobres pollos cabezones para después comértelos? ¿Harto de tener que matar a chinos? Yo no sé nada a ti. ¿Qué? Pues aquí está la solución a todos estos problemas. Pixamot, ¿te preguntarás si añade pizzas? Pues claro, sí. Pero también añade judías de la abuela editorial y también musgo. Pañales y lo que se te ocurra. Behind the musgo. Con Pixamot podrás plantar tomateras para después tirárselas a tu puta madre. Crea porciones de pizza para metérselas por el culo, digo, para comérselas. Pero ahora hay más. Si eres de los amantes y acosadores, violadores de pizzas sin defensas, podrás llevarte gratis una entera para que tu madre se ponga como un auténtico mamut. Pero espera, si eres de los que primero comenta y da like, te llevas completamente gratis una increíble caja de cartón fabricada a manos por camellos del océano pacífico e importada por monos del Congo. Esta increíble caja te permitirá guardar pizzas para que no se quengan de tus manos, porque ante todo pensamos en nuestros clientes, porque sabemos que son retrasados. Un saludo y hasta la próxima teletienda. No nos hacemos cargo de los efectos secundarios de los daños cerebrales causados por las pizzas. No nos resulta pesado. Está bien en la cabeza. Adiós. 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 Adiós.